Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. En esta turbulenta mañana de jueves, ante el hundimiento de la reforma a la salud, el presidente Petro anuncia que vendrán cambios de golpe. Esta es la expresión que utiliza el señor presidente, que tiene, por supuesto, una lectura muy diferente sobre el hecho político del día, que es el hundimiento de sus reformas a la salud decidido autónomamente por el Congreso, dice el presidente, a modo de anuncio que no habrá concertación tranquila y que el gobierno asumirá la función de reordenar el sistema de salud. La práctica quiere decir posibles nuevas intervenciones como la de Sanitas y de la nueva EPS. El gobierno amanece hoy como controlante del sistema de salud en Colombia. Ya tiene 26 millones de afiliados ahora que tomó el control de Sanitas y de la nueva EPS. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este rompecabezas que se está efectivamente rearmando. La superintendencia de salud ya tomó la posesión de la nueva EPS, así se llama esta EPS, nueva EPS, que tiene 11 millones de afiliados, que había recibido muchos de los afiliados de EPS quebradas o intervenidas. Sale Aldo Cadena como presidente, amigo del presidente Petro. Este es un golpe, este es una toma de posesión del gobierno a una empresa de la que el gobierno era socio, que es muy inusual. El nuevo interventor será Jesús Alberto Rincón, reemplaza, repito, Aldo Cadena, el gerente amigo del gobierno, vía administrativa. La superintendencia ya controla los recursos, los saberes, las propiedades de 26 millones de afiliados en el tema de salud. Para el presidente Petro, reordenar el sistema va más allá de la intervención, que es lo que parece ser la jugada. Ha ordenado, desde su cuenta en redes sociales, que en las EPS los pacientes tengan derecho a elegir su médico, que es lo que pasa hoy, que siga eso, que no haya despido de médicos, que no los ha habido, no los debería haber, y que la ADRES cree un sistema tarifario para pagar los servicios de salud. Invita a alcaldes y gobernadores a construir clínicas, consultorios y hospitales para desarrollar lo que el presidente Petro ha llamado su modelo preventivo. Hay comunicado, atención de hace algunos minutos, inusual, de Keralty, que es el grupo que controla sanitas y colsanitas, diciendo varias cosas, por ejemplo, que la intervención fue improvisada, ilegal, desproporcionada, discriminatoria, que ellos sí tienen reservas técnicas, que ha sido el argumento, el caballito de batalla del presidente Petro, que las EPS no tienen reservas técnicas como aseguradoras, que lo son, que no tienen respaldo. Y dice Keralty que ellos tienen 800 mil millones de pesos que sustentan sus reservas técnicas. Y van más allá, dicen que en diciembre del año pasado, Sanitas presentó ante la Superintendencia de Salud un plan de reorganización y que nunca obtuvo respuesta de la Superintendencia de Salud que ahora la interviene. Bienvenidos. Así que esta es una batalla a varias bandas. Aprovecha una de esas bandas, el ministro de Salud, para decir y para hablar nuevamente de Constituyente. El gobierno está en plan de mea culpa. El gobierno dice, reconoce que hubo obviamente problemas, que les faltó olfato político, que les faltó vender mejor la reforma, dice el ministro Velasco, el ministro del Interior, pero que la van a seguir intentando. El ministro de Salud anuncia que el único camino para los cambios que quiere el gobierno será vía constituyente. Mientras llegamos a esa constituyente, van a usar recursos de ley. Tal vez por eso seguirán las intervenciones. Al ministro Jaramillo le preguntaron una y otra vez cuál es la próxima en ser intervenida. No respondió directamente. Dice simplemente que hará lo necesario para cumplir la ley y que sólo cinco EPS le cumplen al gobierno. A los requisitos técnicos no dijo cuáles son. Así que están temblando las otras 20. Mientras tanto, Sanitas y sus dueños, el grupo Keralty, prepara demandas porque ellos tienen, como grupo español que son, tienen efectivamente tribunales de arbitramento, instancias internacionales para hacer respetar lo que ellos ven como una expropiación. En el Congreso celebran los partidos de oposición que promovieron el hundimiento de la reforma, el conservatismo, el liberalismo, cambio radical, el centro democrático. Lo lamenta la bancada del gobierno que aún no tiene cómo revivir la reforma. Obviamente, ganas para intentarlo es lo que tienen. El senador Arias, Wilson Arias, apeló la decisión de la Comisión Séptima buscando que la plenaria, que no va a pasar, pero estas son patadas de ahogado, que la plenaria del Senado levante o revierta el hundimiento. Fue un debate lleno de acusaciones, de mentiras, de regaños, de falsas verdades. Incluso el presidente Petro, que en discursos y en ruedas de presa dijo hoy una vez que los dueños de la EPS se apropiaron de 35 billones de pesos y que están perdidos y que las EPS son culpables de ocasionar 300 mil muertes evitables, que el sistema tiene la tasa de mortalidad infantil, que Keralty es la principal financiadora de campañas políticas en Colombia. Todo eso es una verdad a medias. Son afirmaciones que no tienen sustento. Ya les vamos a contar de lo que pasó, de lo que dejó el debate alrededor de la hundida reforma a la salud. Me parece a mí que en buena hora en el sentido, en la medida en que se tramite una reforma seria y ordenada para mejorar, no para dañar lo poco bueno que teníamos. El presidente también anuncia una batalla ahora por los recursos del café. Estuvo ayer en una asamblea con cafeteros y sugiere que podría ser el próximo golpe del gobierno. El gobierno sugiere quitarle a la federación el manejo de los impuestos cafeteros. Así que están pasando muchas cosas. El gobierno en plan constituyente, pero también tomando decisiones ahora que perdió la mayoría del Congreso de Colombia. Ya les voy a contar también de lo que pasa esta mañana en la Universidad Nacional, en donde sus estudiantes, o un grupo muy grande por lo menos, se declara en paro indefinido, rechazando, negándose a reconocer al nuevo rector, se llama Ismael Peña, porque ellos querían al profesor Leopoldo Munera, que estuvo en su asamblea y que se declara en desobediencia civil. Así que hay una verdadera revuelta, como si faltaran problemas también allí, naciendo en la Universidad Nacional. Bienvenidos, historias, para acompañarlos esta mañana. Hoy es jueves, es 4 de abril, es el Día Internacional sobre el peligro de las minas antipersonales en Colombia, que las hay tantas. A propósito, tendremos novedades en segundos del tema de orden público, porque el gobierno reconoce que se han fortalecido los disidentes de las FARC y están en combates esta mañana en el departamento de Nariño, allí, con lo que se hace llamar la segunda Marquetalia. Lo más importante, enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, bueno, hacemos la transición, ahora es de golpe. La votación es 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Se hundió en el Congreso la reforma a la salud. Los 9 senadores que anunciaron que la archivarían se mantuvieron firmes con su decisión hasta último momento. Entonces ahora, los congresistas de las EPS porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen no, no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Pues hermanos, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron. Lo que no están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. Asimismo, hubo momentos de tensión porque la oposición no pudo prescindir la sesión. La afectada fue la presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta. ¿Payasa quién? No, no puede ser así. Así no podemos. No, no señor. Yo constantemente he tenido que soportar de parte de usted comportamientos de... Tiene garantías este debate. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reaccionó a la decisión de archivar la reforma a la salud. Tenemos muchos mecanismos y ya lo estamos tomando para actuar. Estábamos esperando que se pudiera verdaderamente concretar una reforma. O quieren una salud para que siga siendo un negocio y se enriquezcan unos pocos o quieren tener una salud para que sea un derecho fundamental y podamos tener la salud todos y cada uno de los colombianos. Por eso estamos en un proceso constituyente. Estamos de acuerdo con eso. ¿A dónde más podemos ir? A un proceso constituyente. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aceptó esta derrota. Probablemente la que nosotros presentamos no tuvimos el tacto político de saberla vender o probablemente no tuvimos el tacto político de integrar a todas las personas. Y las reacciones políticas no se hicieron esperar. El senador de Cambio Radical, David Luna. Lo celebro por los pacientes, por sus medicamentos, por sus tratamientos, por su dignidad, pero sobre todo lo celebro porque de esta manera el presidente no podrá utilizar los recursos de la salud para su campaña reeleccionista. La senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Que nosotros tenemos que evaluar muy bien quiénes son nuestros aliados. Nosotros no podemos dejarnos seguir usando por parte de unos politiqueros que dicen ser aliados. Desde el Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Yo creo que esto es una buena noticia porque va a obligar al país a pensar qué va a hacer con un sistema de salud que el gobierno se lo tomó ya todo y que no se ha preparado en lo más mínimo para atender a los pacientes. A eso se le suma la reacción de la procuradora Margarita Cabello. El Congreso tiene la labor de estudiar y analizar los proyectos que se presentan y son los llamados de acuerdo a su posición de representante del pueblo de tomar las determinaciones si este proyecto debería salir o no. Desde ASEMI aseguran que esta discusión a la reforma enfrentó al sector y profundizó en desacuerdos. Habla Ana María Vesga, presidente ejecutiva de ASEMI. Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad gigante para convertir este debate de los últimos meses en una gran mesa de diálogo alrededor de los retos y oportunidades que tiene el sistema. 24 horas después de haber intervenido la EPS Sanitas, la superintendencia de salud llegó a las instalaciones de la nueva EPS anunciando la nueva intervención. El superintendente Luis Carlos Leal. Esto no significa que se vaya a despedir a ninguna persona que trabaja dentro de las EPS. Esto no significa que se vaya a liquidar ninguna de las EPS. Esto no significa que se vaya a vulnerar o afectar los contratos con los prestadores o la prestación de servicios de salud para la población colombiana. Dos exministros reaccionaron a esta intervención. El exministro de Hacienda José Antonio Campo. Yo creo que lo que está fracasando o lo que ha fracasado primero con la intervención de la nueva EPS y ahora con la intervención de Sanitas es que el gobierno parece que quiere apoderarse de las EPS. Ya tiene las dos EPS más grandes. Y el exministro de Salud del gobierno Samper Augusto Galán. Esto evidentemente es una crónica de una profecía autocumplida por parte del gobierno. Desde hace más de un año había sido advertido por parte de la exministra Carolina Corchó. Por su parte Queralti emitió un comunicado señalando que la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas es improvisada, ilegal y desproporcionada y afirma que compromete la prestación del servicio a 5.8 millones de afiliados. El presidente Gustavo Petro confirmó que el gobierno nacional le pedirá en extradición a Estados Unidos al hombre señalado de abusar de dos menores de edad en un hotel en el poblado de Medellín. La decisión fue apoyada por el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez y por la directora del ICBF María Mónica Martínez. Tenemos aquí una petición clara para el gobierno norteamericano y es que vamos a acompañar todo lo que significa el acceso a la justicia en este caso y que este delito sea pagado aquí en Colombia y que el delincuente regrese y pague aquí su sanción. Esa va a ser nuestra lucha conjunta en esto estamos de acuerdo con el alcalde. Mientras el gobierno de Gustavo Petro y varios de sus ministros se reúnen en Bogotá con representantes de las cooperativas cafeteras de todo el país los empresarios del país están haciendo un llamado para rodear a la Federación Nacional de Cafeteros en un corto pero contundente comunicado le piden al gobierno que respete la representatividad de la federación que por 100 años ha representado a las más de 500 mil familias cafeteras del país También aquí si el Fondo Nacional de Café es público pues claro yo invito a una concertación a mí se me burlaron ahí en la federación de ese tema y pusieron ahí un señor bueno hablemos cuántos son los salarios de la federación que nosotros pagamos qué es lo que hace la federación con nuestra plata pública porque hay un edificio en Nueva York que terminaron por ahí refundiéndolo etcétera porque no hay comercialización porque el estado no puede tomar las riendas del asunto Luego de finalizar el Consejo de Seguridad que se adelantó en Neiva con la presencia de gobernadores del Tolima Huile Caquetá el ministro de Defensa Iván Velásquez confirmó que nueve presuntos disidentes de las FARC habrían muerto en combates con el ejército en el departamento de Nariño Hay un enfrentamiento en estos momentos son nueve muertos que se tienen durante muertos durante esta operación militar es probable que haya más muertos Los últimos tres días se han producido intensos enfrentamientos entre las fuerzas militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y el grupo conocido como Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia en los municipios de Roberto Payán y Mosquera ubicados en el departamento de Nariño General Helder Fernández Giraldo Bonilla comandante de las fuerzas militares Llevamos al momento nueve muertos en desarrollo de la operación militar sin que la operación La Universidad Nacional entró en paro indefinido por la designación de José Ismael Peña como rector de esa institución pero también en rechazo a las reformas adelantadas por la actual administración de Dolly Montoya y el inicio de un proceso constituyente universitario Escuchamos al profesor Leopoldo Munera quien estuvo presidente en la asamblea Que no nos vengan con argumentos jurídicos de una institucionalidad que no es democrática y que no garantiza la autonomía Apenas 24 horas después del terremoto de 7,4 que asoló la isla de Taiwán esta mañana en Japón se ha registrado otro movimiento sísmico en esta ocasión de magnitud 6 y que ha afectado principalmente a la zona de Fukushima la misma donde un importante terremoto en el año 2011 provocó uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia de la humanidad Junior de Barranquilla sorprendió al Botafogo de Brasil y lo venció en Río de Janeiro 3 a 1 por la primera fecha de la Copa Libertadores del Grupo D Estás escuchando Blue Radio